Buenas tardes, bienvenido a este primer diálogo de participación sobre la inclusión en el Congreso Nacional. En primer lugar, quisiera presentar a los panelistas y a las personas que van a abrir y cerrar nuestro evento. Va a abrir con algunas palabras el evento de saludo el Secretario General en ejercicio, don Luis Rojas, de la Cámara de Diputados, don Luis Rojas. Y al final, don Alfonso Pérez, director de la biblioteca, cerrará este evento. Los panelistas del evento son Alejandra Ríos, que es directora, diploma en habilidades sociales de la Universidad Andrés Bello, quien nos acompaña para decirnos unas palabras respecto a su experiencia. Patricia Badani, que es coordinadora del programa de inclusión laboral en la Cámara de Diputados. Paola Santibáñez, que es asesora de inclusión de la Biblioteca del Congreso Nacional. Y Felipe Garrido, que es un funcionario de la Cámara, quien nos hablará sobre su experiencia. Aprovecho de saludar al señor Secretario General del Senado, don Mario Lave, quien nos acompaña en esta oportunidad. Este diálogo es el primer diálogo que nosotros, conjuntamente con la biblioteca, queremos abrir, porque este es un proyecto que, como ustedes escucharán más adelante, partió no hace mucho. Y justamente de eso se quiere hablar hoy día. Hay dos ideas de fuerza que es importante tenerlas presentes. Una, el concepto de inclusión, que es la inclusión, porque esta es una manera de que nosotros nos vayamos sensibilizando, vayamos abriéndonos a esta nueva política de recursos humanos y sociales que hoy día se está abriendo en todo el mundo. Y un segundo punto que es muy importante que también tengamos en cuenta es que la experiencia, lo que se está haciendo en esta parte del Congreso, en la Cámara de Diputados, en la Biblioteca, y esperamos muy pronto también en el Senado, está generando ya un valor institucional en la medida en que transforma nuestra institución como un espejo en que las instituciones de administración pública puedan mirar cómo nosotros no sólo estamos cumpliendo con la ley, sino que estamos tratando de abrirnos, de abrir espacio para la discapacidad en nuestros espacios. Esas son las dos ideas de fuerza. Bien, a continuación, dejo con ustedes entonces a don Luis Rojas, quien nos dará el saludo. Les quiero dar las gracias a todos, por supuesto, por estar junto a nosotros. Esto para la Cámara de Diputados es tremendamente importante. Hace más de un año ya, en septiembre del año 2012, el entonces presidente de la Cámara de Diputados, como ustedes saben, don Cristian Monqueber, encargó, en este caso, al Departamento de Personal, que está a cargo de Francisco Albornoz, que asumiera esta responsabilidad de incorporar a nuestra planta funcionaria a tres jóvenes, a tres personas con síndrome de Down, Marcelo Fuentes, Felipe Garrido y Sandra Gardela, política que, por supuesto, ha seguido al actual presidente de Enemundo Luchanz, y que ya tiene en este sistema que nuestra Cámara, de tratar de incluir a personas con algunas capacidades diferentes, ya habíamos tenido en nuestra planta telefónica algún funcionario que es no vidente, de manera tal de que nosotros hemos estado, como Cámara de Diputados, en esta política, intentando tratar de hacer fuerza, de hacer realidad esto de la inclusión que nos hablaba hace algún rato Francisco. Obviamente que poder trabajar con estos jóvenes implica un tremendo desafío que probablemente la Cámara y ninguno de los demás estamentos están preparados, pero es un esfuerzo y un desafío importante que hay que asumir, y creemos nosotros que en términos generales se ha asumido esta responsabilidad con mucho éxito. Ya hay más de un año de este esfuerzo, de este proyecto, y esto que apareció como un proyecto que creemos ha logrado sus objetivos con amplitud, ahora se proyecta a través de este programa de inclusión laboral. La Cámara de Diputados en su momento contrató a Patricia, Patricia Badani, como coordinadora, ella es especialista en discapacidad intelectual, como coordinadora de este programa, depende del departamento personal, y que ha sido además la responsable de preparar este programa de inclusión laboral. De manera que estos jóvenes pasan a ser funcionarios de la Cámara de Diputados, lo cual para nosotros es de mucho orgullo. Durante este caminar, durante este tiempo, durante este proceso, se ha incorporado con nosotros, para unir esfuerzos, la Biblioteca del Congreso Nacional. Y no sería malo, aprovechando que está don Mario Lavea acá, la máxima autoridad administrativa del Senado, que a lo mejor el Senado también pudiera considerar en el futuro la posibilidad de participar en este programa, que con mucho gusto hacemos tanto la Cámara de Diputados como la Biblioteca del Congreso Nacional. Sería estupendo que esta iniciativa, insisto, pudiera tener la posibilidad de incorporarse también en el Senado. Yo agradezco en general a Patricia, en fin, a Paola, a todos quienes han trabajado intensamente en esto, pero además debemos destacar que, por lo menos para mí y para quienes trabajamos aquí en la Cámara, es un tremendo orgullo haber estado contigo, con todos ustedes, de manera tal de poder aprender de ellos. Además, han hecho un trabajo tremendamente eficiente. Las funciones que se le han dado a estos jóvenes que se han incorporado a la Cámara de Diputados la han cumplido en forma estupenda, con largueza. O sea, no es un favor que le estamos haciendo a ellos. En términos prácticos, hay que decirlo derechamente, es un favor, es un trabajo que nos hacen a nosotros y que lo hacen estupendamente bien. Y yo creo que bajo esa perspectiva, el darles la oportunidad, el permitirles que puedan definitivamente mostrar sus potencialidades, ha sido tremendamente valioso para todos nosotros. Muchas gracias. A continuación, hará una presentación, una primera parte de presentación, a cargo de Paola Santibáñez. Primero, dar las gracias por haber venido. Creo que esta es una instancia tremendamente importante y va a marcar un ante y un después para las instituciones. Y bueno, vamos al grano. Que sea el primero de muchos otros diálogos participativos. Estamos aquí para hablar efectivamente de inclusión y discapacidad. Y es importante, en el fondo, contextualizar por qué vamos a hablar sobre la inclusión en las personas con discapacidad. Un dato importante es que, de acuerdo al último informe de discapacidad de la Organización Mundial de la Salud y el Banco Mundial, se estima que alrededor del 15% de la población tiene una discapacidad. Dato y cifras que no están alejadas de los datos que tenemos en Chile, de acuerdo a la última encuesta nacional de discapacidad, el 12,9% de la población vive esta realidad. Y eso afecta, en el fondo, alrededor de 2 millones de personas, más de 2 millones de personas. Y algo no menos importante es que si por cada persona con discapacidad que hay en Chile hay al menos 2 personas directas, relacionadas o tutores, esta realidad está afectando alrededor de más de 6 millones de chilenos. Por tanto, debiese darse la lógica que probablemente más de alguno de nosotros, de los que estamos sentados aquí, tiene al menos un familiar directo, conocido, situación cercana de alguna persona con discapacidad y por lo tanto no es una realidad ajena o lejana. Inclusión. Asumamos el desafío y agreguemos aún más valor a nuestras instituciones, tal como lo enseñó don Francisco Alborno. Efectivamente es un desafío. Es un desafío porque finalmente tiene que ver con cómo nosotros vamos a responder como institución a esta realidad. ¿Por qué se genera esta instancia? ¿Por qué existe una alianza inicial entre la Cámara y la Biblioteca? ¿Por qué estamos hablando de inclusión? No tiene que ver solamente con una declaración de buenas intenciones, sino que hay un marco normativo y distintas herramientas que finalmente nos invitan a hacernos cargo de este tema. Dentro de las principales herramientas está la Convención de la ONU, la Ley 20.422. ¿Por qué no estamos haciendo cargo de esto? Porque estamos hablando de inclusión. Al menos tenemos tres elementos que tienen que ver con el ámbito normativo. En el normativo internacional está la Convención sobre Derechos de las Personas con Discapacidad de ONU. En el ámbito nacional está la Ley 20.422. Y además tenemos la Política Nacional de Inclusión. La Convención ONU fue un trabajo que duró alrededor desde el año 2002 al 2006. Estuvo a cargo de diversos profesionales de distintas partes del mundo y contó con una fuerte participación de la sociedad civil. ¿Eso qué significa? Que personas que estaban directamente relacionadas con la discapacidad pudieron participar de este tratado. La Convención ingresó a tramitación en marzo del 2008 al Congreso y cinco meses después fue aprobada y siendo ratificada en el mismo año tanto la Convención como su protocolo facultativo. ¿Qué nos dice la Convención? ¿A qué se comprometió Chile con esta Convención? A promover, proteger y asegurar el goce pleno y en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y libertades fundamentales por todas las personas con discapacidad y promover el respeto de su dignidad inherente. Esta Convención trae un cambio de paradigma muy importante y que finalmente la normativa chilena también la recoge en la Ley 20.000 contra B222 que viene a reemplazar la 19.284 que hablaba sobre integración social de personas con discapacidad. Esta ley la nueva ley que tenemos desde el 2010 recoge tanto el cambio de paradigma de la Convención así también como sus principios y en su artículo primero señala que su propósito es asegurar el derecho a la igualdad de oportunidades de las personas con discapacidad con el fin de obtener su plena inclusión social asegurando el disfrute de sus derechos y eliminando cualquier forma de discriminación fundada en la discapacidad. Esta es una normativa y una herramienta interna. Por último, en diciembre el presidente Sebastián Piñera publica la Política Nacional de Inclusión conjunto con SENAI un trabajo de varios años de diversos expertos y esta política y este documento establece un diagnóstico de la situación actual sobre la discapacidad en Chile y tiene como propósito contribuir a la generación de una cultura de respeto y resguardo de los derechos humanos de las personas con discapacidad. Menciono esto de manera general porque finalmente tiene que ver con lo que hablábamos inicialmente hay razones importantes por las cuales esta institución como Congreso está asumiendo este desafío. Tenemos estas herramientas que son de la normativa tenemos la política y además también muchos se pudieron haber dado cuenta que inclusión es un tema que está siendo muy utilizado estuvo presente también en las campañas presidenciales de la segunda vuelta ambas candidatas presidenciales tanto Evelyn Maté como Michelle Bacelé tenían propuestas concretas que respondían a la inclusión y a la discapacidad. dentro de las propuestas de Evelyn Maté se asumían cambios en términos de salud educación Chile moderno y también había un plan nacional de empleo y la presidenta electa Michelle Bacelé en su programa dentro de las tantas cosas que plantea para responder finalmente a lo que establece la convención y la ley está la creación de una subsecretaría de la discapacidad el segundo estudio nacional la comisión asesora presidencial medidas en educación trabajo y salud y por sobre todo responder al principio de igualdad no discriminación y participación e inclusión creía muy importante mencionar todo esto porque finalmente nos permite hacer un marco y entender por qué como funcionario del congreso de estas tres instituciones que la componen es importante quizá asumir este desafío y ver que tanto por la normativa internacional la nacional y lo que se nos viene en los próximos cuatro años debemos adelantarnos a esta agenda legislativa e incorporar estos principios a nuestro quehacer hablamos también de los principios son varios principios que plantea la convención sin embargo decidimos centrarnos en al menos tres que engloban a los demás y creemos que tienen cierta relación de causa-efecto el principio de igualdad de oportunidades accesibilidad y diseño universal y la participación e inclusión plena y efectiva en la sociedad para poder asegurar la igualdad de oportunidades es necesario e importante que tanto los planes programas servicios productos planes estratégicos políticos estén pensados bajo el principio de accesibilidad y diseño universal solo así podemos asegurarnos que el mismo producto servicio o lo que nos estamos planteando pueda responder o pueda entregar los apoyos para que las personas puedan acceder a la igualdad de oportunidades y efectivamente si los principios los productos están pensados bajo este principio también obviamente vamos a fomentar la participación e inclusión plena y efectiva en la sociedad para entender todo esto es preciso entender también cuál es el cambio paradigma que establece la convención es también importante preguntarnos qué es entonces la discapacidad voy a dar el concepto que tiene elementos que son tremendamente importantes y que son claves para poder seguir desarrollando esta idea en principio bueno la clasificación internacional de discapacidad y salud el SIF plantea que la persona con discapacidad o para diagnosticar discapacidad en una persona se necesita uno una deficiencia física sensorial psíquica psicosocial que al interactuar con las barreras presentes en el entorno de manera temporal o permanente ve impedida o limitada su participación plena y efectiva en la sociedad y los quiero invitar a ver algunos ejemplos Stephen Hopkins sin duda nadie podría discutir que es un gran científico matemático que ha dado grandes aportes a la ciencia a nivel mundial Stevie Wonder cantante compositor gran aporte también a la música embajador de ONU por lo demás del área de la discapacidad Nick Vujicic orador director de la organización Life Without Limbs Cristian Valenzuela atleta paralímpico chileno ganó la primera medalla de Chile en Juegos Paralímpicos el año 2013 ganó medalla de plata en los 5.000 y 1.500 metros y medalla de oro en la maratón y finalmente Pablo Pineda a quien los voy a invitar a conocer a través de este video ¿Te has perdido? ¿Has venido solo con tus padres? No, yo vine solo Ya Bueno, veo que ya conocéis Yo creo que tienes el pelo ¿No te gustaste o qué? Yo también, papá Oye, ¿tú has tenido novia alguna vez? Sí, gracias a Leila Y era como tú ¿No? ¿Nincienciada? Lo está poniendo cachondo y lo va a dejar con ganas Lo está dejando con ganas ¿Qué chica? Me decía mamá ¿Vente normal? ¿Se interesaría con un chico con un Daniel? Ángeles, tu hijo no es un estupido ¿Por qué yo? No sabes nada de mí Porque me hace sentir normal ¿Y para qué quieres ser una persona normal? ¿Sí? ¿Puedes ir a comer? No te熱an Compañía Tienen afecto Es tener afecto Esto es árbol Dame Es tener clase golden Como ¿ rund's Queívla? Te convierto en príncipe. ¡Soy un niño! ¡Soy un hombre! ¡Soy un hombre! Supongo que este corazón roto es el resultado de tanto esfuerzo. ¿Y por qué tanto esfuerzo si no puedo ser feliz? Bueno, él es Pablo Pineda, actor, como pueden ver. Él es el primer joven con síndrome de Down que ingresó a la universidad en España y obtuvo el grado de psicopedagogía y aparte es conductor de televisión de un programa que se llama Pienso a Positivo, que se emite semanalmente en España donde abordan temas de inclusión social y laboral. Bueno, ¿alguien podría decir qué tienen en común todas estas personas? Nadie. ¿Qué tienen en común todas estas personas? Son personas, sí. Exacto. Súper bien. Exactamente. De hecho lo que quería mostrar en esto es el cambio de paradigma finalmente. La gran mayoría de las personas, y yo me alegro que tú hayas contestado eso, pero la mayoría dice, bueno, porque son discapacitados. Eso es lo que tienen en común. Y en realidad lo que dice la convención dice, no, ya no estamos hablando de discapacidad. Lo que tienen en común estas personas es que se han visto enfrentadas a lo largo de su vida a distintas barreras del entorno que han impedido y limitado su participación plena y efectiva en la sociedad y que por diversos motivos han logrado superarla. Sin embargo, tal como vieron, son personajes que la gran mayoría de nosotros reconocemos. Por lo tanto, están dentro del plano de las excepciones. Y finalmente la inclusión es la invitación a que no existan más personas que sean la excepción a la regla. De hecho, en el video se ve algo que es tremendamente significativo. El actor Pablo Vinea, bueno, parte de esta película está basada también en su vida, enfrenta barreras sociales que surgen desde el núcleo, desde la familia. Cuando la madre pregunta, bueno, pero ¿quién se va a fijar en un chico como él? ¿Y por qué no? O cuando él ingresa al trabajo y su compañero de trabajo le dice, bueno, tú llegaste solo acompañado, viniste solo con tus padres. La biblioteca, el congreso en general, la cámara, también se vio enfrentar a esas situaciones. ¿Cómo lo saludo? ¿Qué hago? ¿Qué le digo? ¿Por alguna razón asociamos alguna característica física o algo con algo negativo, con este deseo de buena voluntad también, de querer ayudar, pero muchas veces no es eso? Entonces, finalmente aquí queremos graficar el tema de las barreras, que es parte de lo que establece la Convención de la ONU y el nuevo paradigma. Como decía, discapacidad se define a partir de la integración de una persona con una característica o deficiencia física al interactuar, o una deficiencia de cualquier tipo, al interactuar con el entorno. Las barreras pueden ser infinitas de distintos tipos, acá solamente estamos mostrando algunos ejemplos. En este ejemplo, existe una persona que tiene una deficiencia física, efectivamente, y debe usar silla rueda. Bueno, y conocemos también lo que piensa la persona, digamos. Cuando se enfrenta, sale a la calle, enfrenta una de las primeras barreras, que es la más común, es la arquitectónica. La persona en silla de ruedas enfrenta barreras arquitectónicas. La ciudad, el entorno, no está preparado para la silla de ruedas. De hecho, algo tan simple como, por ejemplo, ingresar al baño. Para que una silla de ruedas, el arquitecto, muy bien también lo puede decir, necesita puertas de al menos un ancho de 80 centímetros. Si uno empieza a observar en el entorno, hay muchas puertas que no tienen ese mínimo ancho. Por lo tanto, la persona ve restringida su participación plena y efectiva en la sociedad en un acto de autonomía tan sencillo y simple como ir al baño. La comunicación, las personas sordas, esto también aplica para las personas ciegas. La convención reconoce como el lenguaje, el lenguaje oral, verbal, pero también la lengua de señas. Lo reconoce como un lenguaje, como una forma válida de comunicación. Y aquí cabe preguntarse entonces, bueno, si la ley se supone conocida por todos, ¿cómo se supone que va a conocer la ley los sordos? Alguien podría decir, bueno, pero los sordos leen. No todos los sordos leen. Básico para aprender a leer es escucharnos. Si yo no conozco los fonemas, no puedo leer. Las personas sordas tienen su propia lengua, es la lengua de señas. Y se enfrentan con una barrera que tiene que ver con la comunicación, que es inicial para poder acceder a un montón de otros, el ejercicio de otros derechos, justicia, educación, entre otros. Y este es un caso de la quinta región que creíamos importante también graficar. Lo Javiera es una joven con síndrome de Down, vocal de mesa, y el titular dice y aspira ingresar a la universidad. Ella rindió la PSU. ¿Puede ingresar a la universidad? ¿La universidad está preparada para recibir a Javiera, Pedro, Juan, a Pablo Pineda? ¿El sistema de educación superior está preparado para esto? ¿Puede dar respuesta? Javiera, ¿cuántas opciones tiene Javiera hoy día para elegir a qué universidad o qué carrera va a entrar? Javiera logra finalmente salir de la educación media a través de los proyectos de integración escolar que estaban ya incorporados en la ley 19.284. Sin embargo, ahí ha ido una tarea pendiente donde nosotros como Congreso también tenemos mucho que aportar. Porque finalmente hay que pensar, bueno, ingresaron a la educación regular. Estuvieron en el aula. Egresaron de la enseñanza media. Bueno, pero ¿ahora qué pasa? Este es el afiche de la campaña Voto con Foto de la agrupación Líderes con Mil Capacidades. La agrupación Líderes con Mil Capacidades es una agrupación sin fines de lucro de la quinta región que está compuesta íntegramente por personas con discapacidad y cuyo objetivo es promover los derechos humanos de las personas con discapacidad. Hacen talleres, se informan, se educan y todo esto con el apoyo de algunos profesionales encargados. Esta campaña es mencionada en el informe nacional, anual, del Instituto Nacional de Derechos Humanos del 2013. Específicamente por lo que refiere al artículo 29 de la convención que habla de la participación pública, en la vida pública y política. Este era un... Lo que ellos solicitaban finalmente era un formato accesible. Ellos también presentaron esta iniciativa en la Comisión de Superación de la Pobreza. Se reunieron con el secretario general del presidente de la República. Obtuvieron también respuesta por el CERVEL. Lamentablemente la campaña fue breve, no lograron alcanzar el objetivo. Sin embargo, también hay que preguntarnos, bueno, ¿y por qué no la foto? ¿Todos leemos? ¿Todos tenemos el mismo nivel de comprensión? ¿Y qué me afecta a mi lector que esté la foto en el voto? A mí no me afecta en nada. Sin embargo, el impacto que tiene en la vida de otro al ejercer ese derecho es significativo. Y otro ejemplo que también tiene que ver con la barrera arquitectónica, finalmente el uso del transporte público poco accesible, poco amigable, que por lo demás si tuviésemos un transporte público accesible, no solamente beneficia a las personas que tienen silla de ruedas, también a las personas que tienen movilidad reducida, mujeres embarazadas, madres con coches, adultos mayores, etc. Esto, junto con lo anterior, es lo que nos está diciendo la Convención. Entonces, ¿dónde está el problema? ¿El problema es la deficiencia física? No. Es tal como dice el dibujo y la gráfica, la primera gráfica. Lo difícil, finalmente, es andar en una ciudad discapacitada. Es la ciudad, es el entorno la que establece los límites y las barreras y no la deficiencia misma de la persona. Y bueno, algo que también nos va a ayudar mucho para poder entender todo esto es que es la inclusión. La inclusión es un concepto que se ha utilizado muchísimo. Y a mí hay personas que me dicen, bueno, pero inclusión, ¿qué es la diferencia que tiene con integración? Bueno, la diferencia existe y es importante. Y para entender esta diferencia hay que entender la evolución. Y para poder entender la evolución de este concepto también hay que entender que la sociedad evoluciona. Y conjunto con esa evolución van evolucionando también las formas que nosotros tenemos de enfrentar estas problemáticas. Desde el inicio, hasta alrededor de mil años, de 1920, no existía visibilización de la discapacidad. Existían estas personas. El lenguaje que se utilizaba para refirnos a ellos eran monstruos, bastardos, mongólicos, se escondían. No existían. Excluidos. No estaban en el mapa. Sin embargo, ya después viene un periodo donde se asume el tema de la segregación. Y en esto también tuvo relación la Primera Guerra Mundial, donde militares que no murieron en la guerra, bueno, quedaron con algunas secuelas. Y había que hacer algo, había que hacerse cargo de esa problemática. Y comienzan a crearse estas instituciones, tipo sanatorio, donde solamente se dedican al cuidado de las personas con alguna discapacidad, con alguna deficiencia física principalmente, o a los loquitos destinados a internarlos en hospitales y psiquiátricos y de ese carácter. Y aquí es donde finalmente se empieza a gestar el tema del modelo de la salud. Es desde la salud donde empezamos a absorber y tratar de resolver el tema de la discapacidad. Sin embargo, ya a finales del 55, desde el área de la educación, surge el concepto de integración, el principio de integración y normalización, que finalmente dice, bueno, existen, están las personas con discapacidad, bueno, que vengan, que entren. Pero, ¿cómo van a entrar? Bueno, el principio de normalización y integración dice, bueno, que entren y tratemos de que sean lo más normal posible. Que traten de acercarse a la normalidad. Y desde el modelo de la salud existen, ahí se empiezan a ver, por ejemplo, que empiezan a ver grandes aportes en tema de la rehabilitación. Bueno, le falta una piel, prótesis. Las personas sordas. Hubo un periodo donde había un incansable intento por hacer que la persona sorda no leyera los labios. Tenía que leernos los labios. Entonces, esto había que normalizar. Y empiezan a surgir, en este periodo, las escuelas especiales, las escuelas para ciegos, las escuelas para sordos. Y esto se empieza a generalizar alrededor, bueno, Europa, Norteamérica, y ya finalmente a nivel mundial. Y así estamos varios años. Insistiendo. Había que ser normal. Pero ya en el año 94, en la Conferencia Mundial sobre la Inicidad Educativa Especial organizada por UNESCO en España, se juntan nuevamente desde el área de educación y dicen, bueno, en realidad esto no está resultando. Porque tenemos escuelas para ciegos, escuelas para sordos, para la síndrome de Down, autismo, cada uno, y resulta que no se puede. Estaba tan centrada la diferencia que entonces tendríamos que tener muchas escuelas para distintas cosas, entonces al final uno dice, se plantean desde la educación el concepto de inclusión. En realidad, el problema no es la diferencia. El problema es que el sistema no está dando respuesta a la diferencia. El problema es que el sistema y los contextos son los que ponen las barreras y es lo que impide que las personas efectivamente logren desarrollarse. Porque conjuntamente con esto van sucediendo, en el fondo también se van conociendo casos de personas con alguna discapacidad que logran triunfar y romper ese círculo. ¿Y cuáles son los factores comunes que se van observando en estos casos? Que esas personas han recibido los apoyos necesarios para superar las dificultades. Y dando los apoyos necesarios, la persona efectivamente logra desarrollarse. Entonces la inclusión, ya desde el año 94 en la UNESCO, se dice, bueno, entonces evolucionemos y ahora cambiemos el foco, renunciemos a este modelo de salud que insiste en que la discapacidad se va a resolver desde eso. Y en esto, ahora me acuerdo, citar a una abogada, la abogada Agustina Palacio, que participó en la redacción de la convención, pero por Argentina, en un seminario, en Santiago un día dice, bueno, seguir entendiendo la discapacidad de la salud es en algún momento haber pensado que el tema de la incorporación de la mujer a la participación social era un tema que iba a resolver el ginecólogo, o que el tema de la raza entre negros y blancos era un tema que le correspondía al dermatólogo. Esto no es de salud. El problema no está en las características. Esto definitivamente es un problema del entorno. Y aquí también es importante mencionar finalmente que así como la cifra de personas con discapacidad afectan a muchos de nosotros, la población mundial, y Chile no está ajeno a eso, está envejeciendo, y junto con ese proceso de envejecimiento también está trayendo dificultades donde probablemente alguno de nosotros en algún momento va a tener o va a estar en alguna situación de discapacidad de manera temporal o permanente. Y si no es uno de nosotros va a ser alguien directo. Así que la puerta está abierta. La invitación es a eliminar las barreras que están en el entorno. ¿Qué estamos haciendo aquí en la biblioteca? Bueno, tenemos el programa Ley Fácil, cuyo objetivo es acercar la ley de interés ciudadano a las personas mediante guías legales que contienen preguntas y respuestas en un lenguaje claro y sencillo. En la actualidad, este programa cuenta con más de 170 guías en audio para personas con discapacidad visual y en el 2013 se incorporó más de 150 guías en lengua de señas, respondiendo así a la necesidad de la comunidad sorda. Programa de prácticas laborales. En el marco de incorporar el principio de inclusión a la BCN, desde el año 2013 se comenzó a gestar un programa de prácticas laborales para personas con discapacidad visual. Este programa tiene como propósito ofrecer una instancia de preparación laboral en un área y así contribuir y promover a la inclusión sociolaboral en las instituciones públicas. Una política de inclusión institucional, la biblioteca está trabajando en eso, sabemos que la Cámara también, la idea es que a nivel de Congreso podamos sumir este desafío e incorporemos estos principios. Este primer diálogo es un primer acercamiento. La idea es que haya segundo, tercero, cuarto, quinto, que vayamos centrándonos en distintos temas, podamos profundizar en temas de la convención o de la ley y poder ir viendo cómo podemos dar respuesta a esto. El mapa nacional de la discapacidad. La biblioteca, junto con Senadi, está trabajando en un proyecto de elaborar el primer mapa nacional de la discapacidad que es una herramienta que estamos pensando principalmente para los parlamentarios. Estamos trabajando, tratando de conseguir, a través de los datos de la subvención especial que ofrece Mineduc a todos los colegios en enseñanza regular y especial conocer cuántos niños, niñas, jóvenes y adultos insertos en el sistema educacional a lo largo de todo Chile. ¿Qué tipo de discapacidad tiene? ¿Cuántos son? ¿Género? ¿Dónde están ubicados? Si en esas comunas efectivamente hay establecimientos que puesten la atención especial para ello, entre otros. María Soledad Cisterna, abogada, chilena, presidente del Comité de Expertos sobre personas con discapacidad de ONU. A petición de los parlamentarios, especial de diputada Corsi que está presente, se solicita a la BCN prestar todo el apoyo necesario durante los años que ejerza su cargo. Y hoy día podemos decir con mucho orgullo de que estamos trabajando de manera colaborativa con María Soledad Cisterna y efectivamente estamos tratando de apoyarla en su gestión en ONU. Ella también recibió un reconocimiento a su labor y a su trayectoria el año pasado acá en el Congreso. El edificio catedral. La nueva biblioteca del Congreso Nacional ubicada en el casco histórico de Santiago, frente al ex-Congreso. Un espacio donde se solicitó ya el año pasado que se incorpore el principio de inclusión y se incorpore bajo los estándares más altos de accesibilidad y diseño universal. Por lo tanto, en un tiempo más, el Congreso Nacional va a contar con una biblioteca, una institución pública absolutamente inclusiva, accesible, donde cualquier persona, parlamentario o usuario va a poder ingresar y hacer uso autónomo de todas las dependencias. Y por último, el programa de empleo con apoyo impulsado por la Cámara de Diputados hace más de un año, que vamos a poder conocer en profundidad con Patricia Adani. Yo, para finalizar y cerrar, agradezco, obviamente, la atención. Muchas gracias. Gracias, Juan. Bien, a continuación, yo tengo un problema de... ¿Sí? Nosotros el año pasado recibimos el sello Chile Inclusivo en la categoría sitio web, que como ustedes saben, digamos, tiene una postulación con estándares nacionales e internacionales. Hay una norma internacional y una norma nacional. Entonces, queremos decir que a la invitación de ustedes, nosotros ya la habíamos cogido y estamos trabajando hace mucho tiempo en los temas de inclusión. Eso nada más. Gracias. Muchas gracias. Bueno, eso va a facilitar nuestra integración para aunar nuestros esfuerzos y lograr este objetivo que tan significativo es para todos nosotros. Bien, a continuación, entonces, Patricia nos va a referir la experiencia en nuestra corporación. Muy buenas tardes. A continuación, vamos a revisar cómo se ha desarrollado dentro de la Cámara de Diputados este programa de inclusión laboral. Lo primero es mencionar que el empleo es una de las características principales de la vida adulta. Es parte del ciclo de la vida. El tipo de empleo, el sueldo que tengamos, nos otorga ya un valor en cómo nos ve y en cómo nos reconoce la sociedad a la cual pertenecemos. Toda persona aspira a conseguir un empleo que sea reconocido socialmente y con un sueldo que le permita vivir con relativa comodidad. La inclusión laboral plena constituye en sí un importante desafío para mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad. Y una herramienta al servicio de las personas para romper precisamente las barreras de las cuales hablábamos es el empleo con apoyo. El empleo con apoyo ofrece los medios y apoyos necesarios para que las personas con algún tipo de discapacidad puedan contribuir a la construcción de la sociedad. Es un empleo real en empresas o entidades de la comunidad con apoyos personalizados según las necesidades que planteen los usuarios. El empleo con apoyo surge desde el principio de normalización que en algún momento hizo referencia a Paola en la evolución que tiene el concepto de inclusión y parte de la base de que lo normal en cualquier sociedad y hoy en día ya no hablamos de lo normal sino hablamos de el derecho de cualquier ciudadano es tener un empleo. Los inicios del proyecto. Ahí ustedes pueden ver a Marcelo, Felipe y Sandra. Este proyecto surge hace un año en la Cámara de Diputados por iniciativa del presidente de la Cámara en ese entonces Nicolás Monqueber quien en alianza con la Fundación Down21 ofrece tres puestos de trabajo para personas con síndrome de Down en la Cámara. Esta iniciativa generó un impacto mediático que incluso fue reconocido a nivel internacional. Desde España instituciones relacionadas con el síndrome de Down difundieron esta información a través de sus canales. Para poder responder de manera responsable y eficaz a este desafío se optó por la implementación de un programa de empleo con apoyo que se caracteriza por lo siguiente. Es un trabajo competitivo. Eso quiere decir que las personas realizan una contribución útil y eficaz con un sueldo acorde a las labores que desempeñan y cuyas condiciones se fijan a través de un contrato individual en donde las personas que participan de este programa se incluyen con la población y con el grupo de empleados en general. Debe ser en el mercado laboral abierto o sea donde trabaja la población en general y la característica esencial es la oportunidad que ofrece a las personas con discapacidad de trabajar con pares sin discapacidad. La formación se realiza directamente en la empresa. Es una capacitación in situ. Esto facilita muchas barreras dentro de ellas las transferencias de aprendizaje. El aprender ciertas actividades o labores dentro de ambientes artificiales ya genera una barrera al tener que traspasarlo luego al lugar real donde esas actividades se van a realizar. Esto implica además el conocimiento y favorece el conocimiento real de las rutinas de trabajo y las variantes que se pueden dar dentro de la cotidianidad en la cual se desarrolla. Ofrece además un servicio de apoyo continuado. Las personas requieren apoyo, instrucción y seguimiento para asegurar el éxito en esta vía laboral. Todo lo anterior se sustenta en una serie de principios y valores que trae consigo este cambio de paradigma que les hablaba Paola y que tiene que ver un poco con la mirada que hemos tenido tradicionalmente hacia las personas que presentan algún tipo de discapacidad. Es por esto que nos gustaría describir cada uno de ellos para poder facilitar este lenguaje común de acuerdo a las nuevas políticas que se están instaurando. Uno de los principios fundamentales es la individualidad considerar a cada individuo con sus características con sus preferencias verlos como personas únicas con aptitudes e intereses diferentes. Por lo tanto debemos ajustarnos tanto a esas características como también a la edad. Ese es un factor fundamental específicamente cuando hablamos de discapacidad intelectual tendemos a hablar de niños tendemos a quitarle este carácter de adulto es posible que exista algún tipo de inmadurez en aspectos emocionales pero yo veo un cuerpo de un adulto con el desarrollo físico que tiene cualquier persona adulta. Uno de los derechos humanos básicos es la autodeterminación y la autodeterminación tiene que ver con el conjunto de creencias valores y habilidades que dan el poder de decidir y tomar el control de la vida. En la manera que las personas con discapacidad se ven respetadas y valoradas pueden favorecer el tener mayores niveles de autodeterminación pero esto no lo van a lograr no lo van a lograr solos es necesario que exista un apoyo es necesario que puedan elegir informadamente y este apoyo nos corresponde al círculo cercano a su red en la cual ellos se desenvuelven y tiene que ver con facilitar eliminar las barreras de la información facilitarles el acceso a ella para que puedan tomar sus propias decisiones esto implica también una eliminación de barreras a nivel social incluirlos socialmente construir amistades favorecer sus relaciones de trabajo y su participación de ahí la importancia que pueda tener la participación de estos nuevos funcionarios perdón en actividades como el día del personal como la cena anual de aniversario de la cámara ellos se incorporan como un funcionario más y hacen y asisten a cada compromiso que se les ofrezca dentro de su ambiente laboral otro de los valores importantes a los cuales vamos a apuntar siguiendo la secuencia de la autodeterminación de la elección bien informada es el empoderamiento y la autogestión así han surgido estos grupos como líderes con mil capacidades que les comentó Paola que iniciaron la campaña de voto con foto como otros grupos más de autogestores que luchan por velar por los derechos de las personas con discapacidad y como sociedad aún nos impresiona encontrar a estos grupos tan empoderados y tan bien informados acerca de sus derechos la accesibilidad que tiene que ver con la facilidad y acceso a los distintos servicios y la flexibilidad ya que es probable que debamos incurrir en algunos cambios reorganización en las estructuras existentes para poder facilitar los accesos surge entonces la pregunta ¿quién se encarga de todo esto? ya es un trabajo importante que debe ser guiado y por el cual se debe envelar el cumplimiento de todos estos principios y valores aparece entonces la figura del preparador laboral que es el encargado de mediar y facilitar las adaptaciones y la eliminación de barreras dentro del entorno laboral pero es importante mencionar que no solo dentro del entorno laboral la verdad que se debe realizar un trabajo en conjunto ya sea las instituciones donde pertenecen las personas involucradas con sus familias no es un cambio menor para una familia el que su hijo con discapacidad su hijo el cual ha enfrentado muchas barreras a lo largo de su vida ingrese a trabajar en el caso de Felipe que nos acompaña él ingresa a trabajar a los 22 años lo cual parece algo bastante normal pero en el caso de Marcelo y Sandra Marcelo tiene 43 años Sandra tiene 42 es raro que alguien inicie su vida laboral a esa edad vamos a revisar entonces cómo se va desarrollando este proceso y cuáles son las fases que van teniendo esta progresión en una primera fase existe una presencia intensiva del preparador laboral esta persona acompaña en cada una de sus actividades al usuario del programa se va acomodando en conjunto con él a las diferentes tareas va reconociendo los diferentes espacios la idea es que no interfiera más allá en el trabajo sino que pueda hacer un análisis detallado de cuáles son los requerimientos específicos del puesto en una segunda fase comienza esta retirada del preparador laboral pero es una retirada parcial hay un apoyo intermitente en donde el empleado el funcionario ya ha adquirido mayor autonomía se desempeña con mayor seguridad dentro de sus labores y además es capaz de solucionar solo problemas o buscar estrategias para la solución de problemas o dificultades que pudiesen surgir y llegamos a una tercera fase en donde se hace un apoyo más a distancia en donde el apoyo que ofrecía este preparador laboral lo asumen directamente este preparador laboral perdón lo asumen directamente los compañeros de trabajo los compañeros de trabajo y su núcleo cercano con los cuales se relaciona se encargan de apoyar en el caso que se requiera las necesidades que puedan surgir para cualquiera de los usuarios en paralelo como les decía se va desarrollando todo un trabajo en conjunto con la familia ya no es fácil este cambio implica muchas adecuaciones y reestructuraciones familiares en el caso de los jóvenes participantes de este programa implicó el que iban a recibir un sueldo ¿qué hacían con ese sueldo? los tres tuvieron que abrir una cuenta en el banco tener acceso a una tarjeta que les permitiera usar los cajeros automáticos en algunos casos pedir incluso el depósito directo a la cuenta para evitar hacer el cambio del cheque con el cual reciben su sueldo en fin cosas que para nosotros quizás podrían no tener mayor importancia y que en el caso de estas personas y de esta familia implicó grandes esfuerzos y aprendizajes de cómo enfrentar esto el tener en el caso de Marcelo y Sandra Felipe es mucho más moderno en ese sentido y él ya manejaba celular whatsapp sin ningún problema con las redes sociales pero como les comentaba en el caso de Marcelo y Sandra fue necesario que por primera vez adquirieran un teléfono celular era primera vez que existía un desapego de su familia en donde no estaban en compañía de ningún familiar entonces vamos a explicar un poco cómo se fue desarrollando este proyecto en un comienzo se seleccionaron a estas tres personas dentro de distintas instituciones de la ciudad de Viña del Mar ellos estaban bajo distintos sistemas y modalidades de entrenamiento o preparación laboral el empleo con apoyo precisamente quiere romper eso quiere evitar que personas pasen 10 años o 20 años de su vida capacitándose en algo que finalmente no tiene una opción de empleabilidad real en la fase en la fase perdón del análisis del puesto de trabajo cobra vital importancia esta figura del preparado laboral acá nos encontramos con esta capacitación in situ con la necesidad del uso de tarjetas de identificación códigos para los vales y clave para los vales de almuerzo una serie de detalles y de rutinas que fue necesario trabajar y reconocer hay cosas muy triviales y me parece importante mencionarlo cuando las personas han visto tan restringida su participación social incluso es una dificultad el enfrentarse a un baño diferente a un lavamanos en donde el agua sale si yo lo presiono y no se abro la llave todas esas cosas es necesario verlas de ahí la importancia que esta persona esté a lo largo de esta primera fase acompañando al usuario del programa en esta fase de entrenamiento y adaptación lo que trabajamos también es los niveles de autonomía el empoderamiento de cada una de estas personas y la seguridad una vez que ya se sienten autónomos y seguros de las labores que realizan es hora de mantener un poco más de distancia y dejar que el propio entorno sea quien elimine las barreras que va identificando a continuación vamos a mostrar algunos apoyos que se implementaron en la cámara y que quizás también a los participantes les va a resultar cercanos porque en sus oficinas tuvieron que ser implementadas tenemos apoyos de aprendizaje para Marcelo reconocer lo que era un oficio era algo completamente nuevo reconocer qué es la estructura que tiene que tiene una numeración que esto se tiene que archivar todo eso es un lenguaje nuevo y es una fase de aprendizaje importante que se debe desarrollar se requieren apoyos del tipo asistencia independiente a que tengan lectura a que tengan escritura a que tengan un ámbito de reconocimiento numérico que le permite trabajar con cifras y números altos se generaba una dificultad al momento de archivar un oficio que tenía una numeración 32 y luego uno que tuviese una numeración 87 por ejemplo el incorporar en qué secuencia si está antes si está después eso también es parte de la falta de práctica porque a él estuvieron 40 años de su vida enseñándole los números a sumar a restar al manejo del dinero como les decía una serie de cosas que en estos lugares y en estos ambientes tan artificiales no tienen una aplicación efectiva y es al momento de la transferencia en donde se encuentran con la dificultad lo mismo pasa para archivar por orden alfabético no es que no reconozcan las letras pero saber cuál va antes después o en qué cajón debo ubicar según este orden también genera una dificultad pero si se fijan con estas simples plantillas es posible darle la autonomía de realizar su trabajo aquí les quiero mostrar si se fijan en la primera hay una numeración a la izquierda eso es el cajón en donde está cada una de las numeraciones y eso también facilita este ensayo y error de ver y abrir cada uno de los cajones estos tipos de apoyos fueron los que se utilizaron inicialmente para ir familiarizándolo con el trabajo que realizaba en su oficina hay adaptaciones que se deben hacer también y que nos facilitan el trabajo a todos no solo a la persona usuaria del programa sino también a otros compañeros de trabajo en este caso utilizar láminas indicadoras de la cantidad de de folletos perdón de folletos que se entregan a las delegaciones también fue una ayuda no solo para Felipe sino que también para los compañeros ya que se encontraba la cantidad exacta o facilitaba sacar la cantidad exacta de folletos si ustedes piensan no es el caso de Felipe pero una persona que solo sabe contar hasta 10 puede realizar perfectamente este trabajo y puede apilar 100 folletos sin ningún problema entonces de ahí el romper las barreras son apoyos simples y no implican mayor reestructuración de la oficina en cuestión en el caso de Sandra ella trabajaba en la placa en el piso 3 el tema de la orientación generó también una dificultad por tanto se generaron mapas en donde se incorporaba tanto el número como el nombre de la comisión porque nos dimos cuenta que en algunos aparecían ambos y en otra solo uno de ellos y eso podía generar en algún momento una dificultad y para evitar que cuando tenía que despachar materiales a distintas comisiones para evitar que se le olvidara hacia donde iba sus compañeros de trabajo asumieron el apoyo de anotar en un post-it a qué lugar iban dirigidos determinados materiales que ella retiraba de bodega yo debo confesar que para mí una de las principales barreras que encontré cuando ingresé a la cámara fue la orientación para mí todos los pasillos eran iguales se me olvidaba en qué piso estaba y me impresionó la habilidad que tuvieron principalmente Felipe y Marcelo de ubicarse en este lugar la verdad que no tuvieron ni una complicación parece ¿se tendrá que ver con el género? ¿será que a las mujeres no sé? puede que sea simple coincidencia y en el caso de Felipe una de sus tareas y sus labores que él también la va a comentar más adelante es tomar la fotografía oficial de las delegaciones que vienen a visitar el Congreso Nacional tuvimos problemas con las fotos salían un poco se corrían salían un poco estuecas tenían la cámara una cámara digital pequeñita con la cual tomaba la foto con la buena disposición de su oficina y su jefatura se pudo cambiar el equipo por algo mucho más moderno que no solo beneficia a Felipe sino que además beneficia la calidad de la fotografía que estamos entregando como cámara y el uso de un trípode si se fijan yo ni siquiera lo llamaría reestructuración ¿ya? todo este proceso no ha sido tan fácil ¿ya? pero la verdad que con el apoyo y compromiso que han presentado todos los funcionarios los implicados directamente con los jóvenes lo notan directamente no hemos enfrentado la situación de que uno de los participantes en el caso de Sandra ha presentado una licencia médica bastante prolongada yo me he visto con gente que la verdad no identifico de qué oficina son ni siquiera a qué piso pertenecen se acercan me preguntan por qué no está cómo está mejorado o sea la verdad que ellos están integrados muy bien hoy precisamente me ocurrió una anécdota en donde nosotros los días jueves para hacer uso pleno y efectivo de todos los servicios que nos entrega la cámara los días jueves tenemos instaurado un café en la mañana compartimos un desayuno nos tomamos un café en el snack y hoy yo tenía una reunión muy temprano no los podía acompañar antes de ir a la reunión pasé por el snack para ver en qué estaban si ya los habían atendido y me encuentro la verdad que estaban acompañados no había espacio para mí en ese lugar y se me dijo directamente que ya no me necesitaban entonces esas son las cosas que también como institución nos enriquecen y que nos dan un valor agregado dentro de de las relaciones personales que acá se puedan generar los compañeros de trabajo y la jefatura han sido indispensables en este éxito hoy nos enorgullece presentar como programa de inclusión laboral ya y que en conjunto con la BCN realizando iniciativas como esta queremos continuar creciendo y obviamente permanecer a la vanguardia en todo lo que a inclusión social se refiere muchas gracias muy buenas tardes mi nombre es Felipe Garrido Pimentel tengo 22 años y les voy a presentar mi experiencia de trabajo estudios en el año 2011 egresé de cuarto medio en el colegio Integrity College de Viña del Mar participé de un taller laboral e hice prácticas en secretaría también hice prácticas laborales en una pizzería un gimnasio desde la Universidad Andrés Bello aprendí muchas cosas en cada una de ellas tiempo libre todos los viernes juego tenis y participo de un taller de teatro como Romeo y Julieta me gusta bailar y compartir con mis amigos cámara de cámara de diputados en septiembre de 2012 comencé a trabajar en la cámara de en la cámara de diputados en septiembre de 2012 comencé a trabajar en la cámara de de diputados gracias a un convenio que hizo Down 21 y me y me invitaron a participar ella es Evelyn Contreras mi preparadora laboral quien me ayudó en un comienzo a aprender mis tareas y a y a y a trasladarme de manera independiente de mi casa a de mi casa al trabajo mi trabajo oficina de atención a delegaciones donde soy auxiliar administrativo en la oficina de atención a delegaciones en esta oficina se reciben y guían a las personas que visitan al congreso yo debo entregar cada día a primera hora los registros de 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 delegaciones y preparar el material informativo los folletos y si es necesario poner el data para pasar el DVD por historia del congreso compañeros de trabajo tomo la foto oficial de cada delegación y registro el código me gusta mucho mi trabajo ellos son mis compañeros Javier e Iván a mi jefe don Augusto Cajardo soy muy buena onda me ayudan y me aconsejan para que todo salga bien en mi trabajo mis compañeros de mi oficina me gustaría seguir trabajando en el congreso por muchos años más por finalizar muchas gracias hemos escuchado la palabra de nuestro funcionario Felipe Garrido ahora vamos a escuchar algunas palabras de Alejandra Ríos que nos va a hacer una breve referencia sobre la inclusión en educación superior el diploma en habilidades laborales está orientado a preparar a nuestros alumnos no sólo para el futuro laboral sino para la vida y en este sentido todas las asignaturas están planteadas para convertirse en una herramienta que les aporte para la vida adulta de manera concreta la idea es que a lo largo de estos tres años ellos no sólo se hayan enfrentado a contenido específico sino que adquieran aprendizaje que les brinden la autonomía que van a necesitar el día de mañana para desenvolverse ya sea en un entorno laboral o en definitiva insertándose de manera adecuada como miembro activo de la sociedad quiero agradecer esta invitación y destacar el valor que tiene esta instancia creo que es una oportunidad que se nos da a todos desde distintas disciplinas desde distintas vereas digamos para poder tener esta discusión yo les voy a contar un poco la experiencia de un programa pionero en Chile que tiene la Universidad Andrés Bello hay una pequeña descripción de lo que nosotros hacemos un programa que tiene una duración de tres años y está orientada a personas con necesidades educativas especiales que está asociada a una discapacidad cognitiva una persona que tiene una discapacidad sensorial que puede ser auditiva visual o motora por ejemplo que está en una silla de ruedas que puede estudiar cualquier carrera si el entorno se lo permite pero hay una dificultad cuando hablamos de una necesidad educativa especial asociada a discapacidad cognitiva porque ya se hace más complejo la inserción en un currículum de alguna carrera tradicional por decir cualquier carrera periodismo arquitectura es muy difícil hacer que el currículum se adapte de tal manera que la persona que tiene una discapacidad cognitiva pueda acceder a esa carrera pero no por ello tienen que quedar excluidos digamos de la educación superior de la experiencia que aporta a cualquier persona prepararse después del colegio después de la enseñanza media que era un poco lo que planteaba Paola inicialmente bueno el programa de habilidades laborales como les decía es un programa de formación sociolaboral nosotros tenemos diferentes objetivos unos son los sociales y uno de los objetivos es la inserción laboral y ahí es donde se unen la historia del diploma de habilidades laborales del Andrés Bello con la biblioteca del Congreso Nacional ¿cómo surge esta iniciativa? bueno un grupo de padres que se vio enfrentada a la situación de ¿qué hago con mi hijo una vez que salga de la enseñanza media o del proyecto de integración en el que se encuentre? ¿llega la salida del colegio y qué hacemos? la verdad es que las alternativas eran bastante reducidas siempre en estos entornos un poco artificiales como comentaba Patricia y sin un objetivo de normalización ¿qué es lo que le corresponde a cualquier joven? vivir la experiencia universitaria o vivir la experiencia que están viviendo sus primos sus hermanos sus vecinos y que ellos también la quieren vivir entonces surge este planteamiento a la universidad y Andrés Bello dice a ver tenemos una universidad gigante una facultad de humanidades y educación tremenda es la facultad de educación más grande de Chile ¿cómo vamos a decir que no a esta problemática? porque un poco viendo la historia veíamos que las personas con discapacidad hace algunos años no se veían después se veían pero estaban un poco al margen bueno ahora ¿cómo lo hacemos para incluirlos dentro de en el fondo el espacio universitario que tiene Andrés Bello? por lo tanto se acoge esta problemática y se diseña este programa para darles la posibilidad de insertarse en la sociedad de que no solamente ellos se valoren sino que los valore el entorno un poco darles esta esta experiencia ¿cierto? y todo esto apuntando a la calidad de vida todos queremos tener un grupo de un entorno social unas redes digamos amigos un trabajo que era muy importante como lo decía Patricia es muy importante para cualquier persona sentir que está siendo útil a la sociedad y eso se hace finalmente a través del trabajo por lo tanto todo esto apuntaba a una mejor calidad de vida entonces bueno todo esto respondiendo a esta frase que dice que la universidad tiene una indisoluble vinculación entre la universalidad de la educación y la diversidad de sus miembros todos somos diversos ¿ya? todos somos iguales en que todos somos distintos y eso es una es una verdad digamos todos nos diferenciamos pero al mismo tiempo todos somos personas por lo tanto aquí había que unir un poco estas dos realidades digamos ¿y cómo surge esto? esto se plantea primero en Santiago en 2006 parte este programa con un grupo importante de familias que llegaron con esta inquietud y la universidad acepta el desafío y se comienza en Santiago con mucho éxito por lo tanto la André Villa dijo bueno si nosotros tenemos sedes en otras partes de Chile ¿por qué tenemos que circunscribir esto solamente a Santiago? por lo tanto comenzamos el 2011 en Viña del Mar con una muy buena aceptación y el año pasado el 2013 comenzó en Concepción ¿ya? y les cuento un poquito la realidad de Viña nosotros en este minuto tenemos 27 jóvenes que se han insertado en entornos laborales de la región yo soy de Santiago originalmente por lo tanto mi temor al momento de buscar entornos que quisieran aceptar la invitación de abrir sus puertas a personas con otras capacidades me atemorizaba yo estaba muy preocupada de cómo lo iba a hacer porque mis redes no estaban acá y la verdad es que esto yo lo digo cada vez que hablo del programa la región se ha portado impecable o sea creo que se merece un aplauso la quinta región en ese sentido porque finalmente nos han sobrado centros de práctica en relación a la cantidad de alumnos que tenemos porque la disposición ha sido excelente entonces bueno tenemos a 27 jóvenes que a la fiesta han ingresado a diferentes empresas e instituciones de la región y ahí realizan prácticas en el área en la que ellos eligen especializarse y nosotros en Viña del Mar tenemos una oferta que consiste en cuatro menciones que apunta siempre a convertirse en un ayudante un apoyo en el área que ellos elijan hay muchas tareas que ellos pueden hacer y las hacen excelentemente bien y las hacen incluso mejor que cualquiera de nosotros porque algunas características dependiendo de la condición de cada uno le facilitan ciertos trabajos y los hacen muy bien nosotros en Viña tenemos la oferta como ayudante de gastronomía ayudante de educación que generalmente eso es para las ticas que ingresan al programa que tienen mucha cercanía con los niños esa mención la verdad es que les atrae mucho ayudante veterinaria y ayudante de administración y como ayudante de administración fue como nos involucramos con el programa y con la apertura digamos que tenían acá en la biblioteca del congreso nacional en donde inmediatamente aceptaron a uno de nuestros alumnos un excelente alumno por lo demás para hacer tareas administrativas algunos de los centros de práctica bueno es la biblioteca del congreso nacional y empresas grandes de la región tenemos a home center la coca cola cámara donera del paraíso jumbo enjoy el hotel conference town que recibió a varios alumnos en diferentes áreas en la tienda parís nosotros también como universidad tenemos alumnos haciendo práctica con nosotros gas valpo inmobiliaria concagua conservador de raíces del paraíso el IST pan paula jardines infantiles y clínicas veterinarias que inicialmente y como lo decía Luis Rojas inicialmente en su en sus palabras al al hacer la solicitud a la empresa yo siempre siento que al irme de ahí cuando me dicen que bueno ya intentemos veamos qué pasa siempre me quedo con la sensación de que ellos creen que me están haciendo un favor a mí o al chico allá que vamos a a insertar en ese espacio y yo me voy pensando para mí cuando esto termine se van a dar cuenta que probablemente es al revés que nosotros o que la persona que va a ir a trabajar ahí o hacer su práctica le está haciendo un favor a la empresa y más que hacerle un favor es un poco abrir espacios que hasta ese minuto estaban ni siquiera se les había ocurrido que estaban ahí como en el aire que nadie le quiso poner tal vez la energía suficiente que en el momento que uno llega a hacer esta solicitud se genera este vínculo y lo que se la dinámica que se va dando en la medida que esto va avanzando es impresionante o sea hay un un círculo virtuoso que se genera y ojalá que eso suceda en otros espacios ahora la biblioteca del Congreso Nacional fue sí nuestra primera la primera institución pública que se atrevió a dar este paso ojalá sea muchas más y bueno ahí está él es Oscar es el alumno que estuvo trabajando acá en la prografía y ahí ustedes lo ven muy contento porque ya lleva varios meses haciendo su práctica acá y bueno lo que les puedo comentar es que a un mes de egreso de esta primera promoción fueron 18 alumnos los que salieron en diciembre ya tenemos a dos alumnos contratados en igualdad de condiciones que cualquier otra otra persona de esa empresa en este caso son Jumbo y el Hotel Conference Town que ya concretaron porque el aporte que vieron que se produce en el entorno laboral es tan grande que dijeron bueno esto lo seguimos lo mantenemos y hicieron un poco el dieron el paso siguiente que fue la contratación así que bueno yo eso era lo que les quería contar de lo que nosotros hacemos en Andrés Bello y les agradezco mucho esta instancia de diálogo ojalá sea muy beneficioso para todos gracias quisiera ver si alguien tiene algún comentario pregunta observación René por favor en este coloquio quisiera yo hacer un reconocimiento público al diputado puesto que él en su momento dado que bueno todos estamos dentro de este quirófano de la ley él pidió en su momento como integrante de la Comisión de Desarrollo Social que se evaluara la ley 20.422 ese trabajo se hizo se hizo en la Cámara de Diputados en su departamento de evaluación de la ley y yo quisiera primero agradecer al doctor en su momento don Enrique el interés que manifestó en su momento y pero sí me gustaría que esto sensibilizar en realidad al panel y a los participantes esta tarde de lo que ahí se hizo lo que ahí se escribió y se propuso creo que recoge ese trabajo justamente la parte más completa de un desarrollo participativo de inclusión puesto que es la ley la que rige toda la ayuda y el desarrollo que el Estado ofrece a esta situación en lo personal a mí me toca en un 50% soy discapacitado un 50% y sé perfectamente de qué estamos hablando entonces quiero invitar a todos los asistentes y a los interesados en esto que lean por favor el informe que se hizo en su momento que está en este minuto en la Comisión de Desarrollo Social y Superación de la Pobreza de la Cámara y verán ahí que hay notables coincidencias con lo que se ha planteado esta tarde y también ahí están algunas conclusiones y recomendaciones que servirían eventualmente para lograr desde el punto de vista legislativo que es la tarea que nos compete el por lo menos allanar las inquietudes que han planteado las panelistas esta tarde a poder lograr conseguir entonces una una suerte de de estandarización de lo que es la discapacidad puesto que en Chile por razones que no vamos a analizar acá al parecer los discapacitados son solo los que andan en silla de ruedas el logo el logo de discapacidad en Chile es una silla de ruedas solamente y de ahí en adelante hay una serie de imperfecciones que nosotros como sociedad también tenemos mucho que decir y mucha culpa también al no considerar una serie de factores sobre este tema esto es como el el código de aguas de Chile es un solo código de aguas para 100 realidades del agua en Chile aquí hay una sola ley para 100 realidades de discapacidad está muy abierto entonces quisiera dejar esa esa pelotita dando bote y resaltar y recalcar el aporte de la Cámara de Diputados a través de la Comisión de Desarrollo Social que en su momento el diputado Corsi tuviera la inquietud ¿no es cierto? de poder revisar esta legislación después de algún tiempo en funcionamiento gracias primero gracias por la invitación y yendo como más a lo más pequeño por decir y sugiriendo a la Cámara de Diputados que se podría hacer también que las empresas contratistas no sé si se puede o no se puede legalmente exigirles que por decir la empresa de fotocopiado pudiera tener un porcentaje de sus trabajadores que puedan ofrecer también su servicio exigirles en eso en los requisitos que se les exige siempre no sé si si se puede hacer también pienso que nosotros deberíamos como Congreso como Cámara instaurar un premio para motivar a la empresa ya sea pública o privada un premio anual que se publicite por la prensa este ya sea Entel ya sea cualquier empresa esta ha sido la mejor empresa en Chile que ha contratado más personas con discapacidad cosa de motivar a la empresa privada que su empresa salga por la por la prensa porque nosotros digamos lo podemos hacer darle una medalla darle alguna mención y cosas que a ellos les gusta un poco la publicidad los otros que también nosotros podríamos usar como Cámara el colegio que me decía Felipe que estudió motivar y invitarlo nosotros y su graduación sea aquí en la Cámara de Diputados que sea no sé invitar a la prensa entonces nosotros ir motivando más a la empresa y también motivándonos más nosotros y por decir en la cocina también podríamos tener personas que pueden hacer funciones que hacen en los comedores donde nosotros almorzamos un porcentaje entonces ir motivando a las otras empresas públicas diciendo ¿sabe qué? en la Cámara de Diputados somos los primeros en tener y así vamos motivando a lo mejor a otras empresas públicas esa sería mi sugerencia una reflexión provocada por las ponencias si yo creo en la cifra que tú dices de que hay 10-12% de discapacidad en Chile 13% yo debería esperar que hoy día partimos con 3 colegas con capacidades especiales debería esperar que el día de mañana uno de cada 10 colegas tenga capacidades especiales entonces veo que nos falta nos falta harto tiempo pero cuando lo escuchaba pensaba lo que pasaba con mi bisabuela y mi tatarabuela cuando se dedicaron a labores del hogar y nadie se le ocurría que podían entrar al mercado del trabajo y yo creo que tengo más colegas mujeres hoy día que colegas hombres entonces estas cosas que nos cuentan tanto por la inercia uno no se da cuenta como con paso los años es absolutamente natural yo creo que el día de mañana que tengamos un 10% de colegas con capacidades especiales va a ser normal hoy día celebramos que tenemos 3 yo creo que es una requiere harta voluntad para que estas cosas no demoren tanto digamos creo que no cuesta mucho adoptarlas sino nos cuesta muy poco adoptar nuevas tecnologías y nos cuesta mucho cambiar nuestras conductas con los demás entonces creo que requiere mucha voluntad política hola buenas tardes nada más que agradecerles a todos del panel por esta apertura de mente que nos han dado hoy día porque nosotros el día a día teniendo quizás casi todas nuestras capacidades no nos damos cuenta de las cosas simples o que las cosas que hacemos día a día se pueden hacer más simples y a veces quizás por vanidad o por soberbia no nos damos cuenta que basta con poner ese papelito marcándolo los folletos y por vanidad no como voy a hacer eso sino entonces esa apertura de que todos realmente somos iguales en las diferencias le quería agradecer y obviamente felicitar a Felipe por compartir su experiencia hoy día y como dice el colega ojalá que siga incrementándose porque no solamente le ayudan a ellos sino a nosotros de preguntarnos pero si él puede por qué no yo y eso creo que nos hace cada día mejor persona no solamente en el trabajo sino en nuestras vidas y es como decía acá la expositora un círculo virtuoso gracias bueno primero que nada yo quería agradecer la invitación ustedes saben los días jueves en la tarde son difíciles en el sentido de la labor parlamentaria y todo pero yo quise quedarme acá hoy día para poder compartir con ustedes un poco y felicitar primero esta iniciativa yo creo que los diálogos ciudadanos en estas materias son fundamentales o sea no solamente las leyes y creo que esto hace una apertura ojalá pudiéramos tener muchas más iniciativas de este tipo que son tan válidas y ustedes ven que todo lo que ustedes presentaron acá incluso no es necesario que tengamos una ley marco sino que la buena voluntad y las ganas de hacer cambio creo que eso es lo más importante que ustedes han demostrado hoy día y también decirles que bueno la experiencia en el tema de la discapacidad que viene en Chile de muchos años hasta yo diría 20 años atrás la discapacidad estaba completamente aislada no había un un entorno no incluso tampoco durante muchos años eran prioridad hoy día sabemos que tenemos más de 2.800.000 personas con con algún grado de discapacidad en Chile y que tenemos que implementar y como decía Paola esto va a ir aumentando somos por ejemplo el país que tiene más discapacitados materia de diabetes por ejemplo en amputaciones ¿por qué? porque no controlamos bien a nuestros diabéticos o sea si aplicamos prevención vamos a tener menos instancias de ese tipo y también hay que contar que bueno cuando se discutió la primera ley de discapacidad una vez que terminó la ley entonces se disolvió la comisión especial que había discapacidad entonces ya no había un interlocutor en el congreso y nos demoramos cuántos fueron como 3 años en lograr tener una comisión permanente que viera los temas de discapacidad entonces ahora tenemos un ministerio de desarrollo social tenemos una una comisión de discapacidad tenemos algunas leyes que se han ya han terminado su legislación por ejemplo cuando hicimos el encuentro con la discapacidad aquí en el congreso que vinieron casi más de mil personas lo primero que nos pidieron aparte de todas las cosas que ustedes han esbozado acá nos pidieron empleo y bueno siempre hay esta discusión que le ponemos un porcentaje o le damos incentivo a la gente que contrate personas con algún grado de discapacidad y bueno nosotros vimos que toda esta buena voluntad de poner incentivo no bastaba incluso la ley de accesibilidad no se cumple entonces yo creo que tiene que ver mucho con la cultura tiene que ver mucho con la educación y bueno hemos avanzado un buen poco pero nos falta mucho todavía yo creo que estamos al debe pero ya tenemos las bases hoy día y está el compromiso de la presidenta Bachelet en ese sentido de impulsar fuertemente el tema nosotros ya aprobamos la ley que le da un 2% de los empleos tanto públicos como privados a las personas con discapacidad entonces ahora está en el senado habrá que discutirle en este periodo legislativo y implementar entonces algunos subsidios que son importantísimos que ya están operando en otras en otras partes de latinoamérica como argentina perú colombia etcétera por ejemplo en el tema de transporte hoy día solamente nosotros tenemos un subsidio para los adultos mayores en ciertos horarios en el metro o el acceso a medicamentos o el acceso a salud y tenemos este concepto así que la teletón es todo y que yo les quiero decir que por ejemplo es muy importante la labor que hace la teletón pero atiende al 6% de las personas con discapacidad 6% entonces nosotros creemos que cumplimos como país cuando hacemos la teletón pero esa es la cifra real y la capacidad y ahí también hay un problema de lo que es el estado el estado abandonado completamente el tema de la rehabilitación y el tema de la discapacidad incluso hay un terreno en Peñalolén donde se va a construir el hospital donde se va a encargar de hacer todo este tema que tuviera que ver con el estado y creo que eso es fundamental o sea nosotros el estado tiene que hacerse cargo de muchas de estas realidades porque no basta con el estímulo que puedan tener los privados la iniciativa que puedan tener la ONG aquí hay un deber del estado con su población con discapacidad y yo creo que eso lo han venido digamos viendo mucho los políticos en el tema digamos de cómo enfrentarla así es que yo lo que quiero decir que hoy día están puestas las bases para avanzar mucho más en el tema por ejemplo de la revisión de la ley fíjense que pocas personas saben pero el Congreso de Chile es el único congreso en el mundo que tiene esta comisión revisora de leyes porque nos preguntamos nosotros decíamos bueno nosotros sacamos la ley veamos cómo funciona que es como lógico entonces después de dos años de promulgar la ley cuando hay leyes que tienen algún problema de iniciativa parlamentaria o de acuerdos de comisiones se revisa la ley y se ve y hemos revisado ya por lo menos creo que son diez leyes y ahí se han puesto al día se le han cambiado algunos artículos se han tomado iniciativa se han perfeccionado y ahora la próxima semana hay una delegación del Congreso que va a la Unión Europea ya al Parlamento de la Unión Europea a presentar la experiencia al Congreso de Chile con esta comisión revisora de leyes porque no existen otras partes del mundo y ellos quieren implementarla entonces yo creo que estamos en un muy buen pie hay un gran compromiso pero necesitamos la sociedad el Estado de Chile y sus leyes están digamos con una deuda muy importante en materia de discapacidad y tenemos que ponernos al día así que yo quiero en nombre de la Comisión de Podería y Discapacidad felicitar esta iniciativa digamos decirles que ojalá sigan adelante con todos estos programas y ya hay un proyecto en régimen interno de aumentar el número de personas con algún grado de discapacidad o discapacidades en el Congreso Nacional no solamente aquí en Valparaíso sino que también en Santiago así que yo le agradezco la instancia me quise quedar justamente para agradecerles todo este esfuerzo que han hecho y reconocer la labor de la biblioteca en ese sentido muchas gracias obviamente primero agradecer a los panelistas que yo creo que ha sido sumamente interesante todas las intervenciones y muy especialmente saludar al diputado Acorsi naturalmente por toda la labor además que ha realizado durante toda su vida parlamentaria y esperamos que la siga realizando también fuera del parlamento cuando vuelva nuevamente nunca sabe especialmente un saludo también a don Mario Lave Roberto Augusto nuestros colegas del Senado que estoy muy contento que hayan aceptado la invitación espero que les haya gustado la intervención la idea estamos recién empezando es el primer diálogo que tenemos queremos que ustedes estén en la mesa en el próximo diálogo compartir lo que nos informa Roberto Augusto del premio que ustedes tuvieron que no lo tenemos muy claro por lo demás sería bueno que nos invitaran nos explicaran queremos tener premios como los que ustedes tienen en estas materias pero que ojalá los premios los ganemos las tres instituciones de tal manera que el Congreso sea efectivamente un referente de instituciones públicas en Chile que nos hemos dedicado no desde el punto de vista de las leyes porque ese es un tema evidentemente de los políticos sino que los seres humanos que trabajamos acá la verdad es que yo estoy tremendamente emocionado yo me voy a llegar a la casa hoy día sintiéndome mucho mejor es un granito de arena es una experiencia nueva me siento reconfortado y los que somos aquí esperemos que para el próximo encuentro seamos el doble que conversemos de esta experiencia con nuestros colegas que esto es la inclusión no es solamente un tema de silla de ruedas yo creo que es un tema que es muchísimo más amplio es lo que están haciendo los países desarrollados es lo que yo les pediría que es un cambio cultural sumamente importante de todos y cada uno de nosotros de tal manera que tengamos un comportamiento profesional humano como el que tienen los países desarrollados en los países desarrollados estas situaciones ya no digo que hayan sido 100% superadas pero si han sido abordados de todos los puntos de vista de arquitectura desde el punto de vista médico educacional de accesibilidad total basta ir a los museos estar en los centros de encuentro estar en las calles de Europa o de los países desarrollados evidentemente que es otro país y este país lo necesita si queremos entrar al club de los países desarrollados empecemos por nosotros mismos los que estamos acá es el cambio cultural de aceptar a las personas como Felipe que ustedes ven que vaya que son con muchas más habilidades más paciencia que nosotros y un tremendo corazón quiero también felicitar a los colegas que trabajan directamente con las personas que están haciendo esta pasantía el caso de Oscar que nosotros tuvimos en la biblioteca hemos tenido también otros casos el caso de Oscar específicamente la gente de reprografía una tremenda experiencia tremendamente contento como lo aceptaron fue un colega más y no fue un trabajo inútil porque eso es muy importante y lo conversábamos con Don Mario Lavey y Roberto Busto en un almuerzo aquí no se trata de hacer un favoritismo a nadie aquí lo que se trata es que a igualdad digamos de competencias no se discrimine justamente a la persona con habilidades distintas y no favorecer a que sea normal a normal entre comillas a igualdad de condiciones sino que seamos justos y si hay una persona con habilidades diferentes que tiene las mismas competencias tiene que entrar al juego digamos normal de un país que se quiere proyectar hacia los finales del siglo XXI como un país desarrollado y lo necesitamos ¿cuál es el valor agregado que hablaba Francisco Albornoz al principio y creo que también Luis Roja el valor que tiene la institución trabajamos si logramos implementar esta política o estos programas también en el Senado gana el Congreso Nacional vamos a estar orgullosos de trabajar en una institución que tiene una mirada distinta que somos inclusivos que vamos a estar pensando permanentemente y para el resto del desarrollo del Congreso Nacional con una mirada distinta en la cual los edificios los baños los accesos las personas que vengan los ciudadanos que vengan acá y que los reciba Felipe o personas con discapacidades distintas es lo que es el país y yo creo que ese es el gran aporte Alejandro Río por supuesto también le agradezco muchísimo porque ustedes se dan cuenta también que es un tema que se toma con profesionalismo y el programa este lo que queremos nosotros es no improvisar de tal manera de que los resultados sean positivos tanto para la institución para las personas que vengan a hacer las pasantías para nosotros mismos y que sea un trabajo productivo el que tengan los pasantes de esta manera así que don Mario muchas gracias por la invitación Luis Rojas te agradezco muchísimo también transmitirle a Miguel Landero que no pudo estar acá porque está en el extranjero a Francisco Albornoz vamos a seguir trabajando junto a Patti y Paola y Felipe felicitaciones así que muchas gracias y nos veremos en el segundo encuentro por favor gracias